Gracias. Good evening all of you, is my voice audible to all? Yes. Yes. Camera on. Yes. 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 Okay. Sir displacement reaction. This is our יש ξ dirhler. You are watch this camera on. бер Hendo. Dersh Dhvanit, Umit. GreMA, as I said they could probably get vaccine. Esto es este video. y western ya y iv Medina U de un y es y 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 ¿Qué producto obtenido? ¿Qué producto obtenido? Potassium oxide y chlorine y oxígeno. ¿Qué te ha visto? ¿No 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 te ha visto? y 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 es y el cuerpo de la persona la persona de ser muy열ados en la radio con nosotros también para que me y los las las sí 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 esa es que también muchas su de he etc y y y y y de no re el el es el ¿Qué es lo que se hace? y a m me mi yo 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 y 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 en la tierra entonces vamos a ver cómo se puede saber que el nitro y el metal reacta le voy a seguir en el capítulo de la siguiente ok vamos a darlo y luego ¿Se ha empezado a la escuela? ¿Estás ahora mismo vacaciones? No, sir. ¿Cuándo está la vacación? 13. ¿Cuándo está la vacación? ¿Cuándo está la vacación? Sir, es actualmente la vacación del 21, pero luego la semana de un día. ¿Cuál es el canal de NISO? y 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 en el elemento de los que hayas van a displace caro or bacheo y encer formula bana de coibir question or ya he process verga de ser iguales question a gira a pb pb a anota pb 2 plus agar aans learn new to nine class ke book hole que qua quise de clena and see el minus or see you to plus ok see you to y 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 es y eso no es que es un metal activo y que es un poco de elemento que es que hay 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 que y y y y y ya 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 y en el 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 pero ya y 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